La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la madre argentina y a la mujer en general. La vida es tremenda, pero para mejorarla está nuestro equipo de producción que tiene para cada problema un consuelo. No digo una solución, pero sí un consuelo. Tenemos aquí muchísimos temas. Aproveche los restos de jabón, que forma parte de nuestro libro Cómo Hacerse Rico. Evite los arrebatos en el banco, que forma parte de nuestro libro Cómo Evitar que lo roben después de haberse hecho rico. Sí, la salidera bancaria, ese es un tema. Sí, sí, la salida del banco, sí, le gusta este tema muy bien. ¿A usted nunca lo robaron saliendo del banco? Hasta ahora no, pero siempre estoy paranalco con ese tema desde que era chico y ni siquiera sabía lo que era un banco. Bueno, vamos a ver qué dice esto. También forma parte de esta recurrente sección que cuenta los procedimientos de los ladrones. Una sección cuya eficacia es efímera, puesto que los ladrones también oyen esta audición. Enseguida modifican los procederes para poder robarnos mejor. Y por eso debemos cambiar. Señora, cuando deba trasladar o retirar dinero, siga estas ideas para reducir al mínimo la posibilidad de un asalto. Por ejemplo, hágase acompañar por una o dos personas de confianza. De confianza, está bien, no son dos personas cuaresquienes. No, ¿cómo va a decirle...? Porque si no puede ocurrirle lo que le ocurría en la India a la gente con los TUCs. Los TUCs, entre otras actividades, tenían la de contratarse ellos mismos para defender a la gente de los TUCs. Claro. En determinado momento aparecían los TUCs, que eran nuestros propios custodios. Igual, discúlpeme, ir en grupo al banco es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Yo, justamente, yo ladrón, al primero que empiezo a marcar es el que viene con dos personas. Y cuando estas dos personas son de confianza, digo, mira, seguro que va a sacar un pacoy, porque viene con dos personas de confianza. Sí, pero ¿qué pasa si son 25 las personas que lo acompañan? Entonces va a sacar mucho más de lo que pensaba. Bueno, y cuando salen del banco salen corriendo los 25 para todos lugares distintos. ¿Cuál es el que lleva el dinero? Sí, no sé, pero me parece, nosotros éramos cómplices. Me parece que cada vez está más difícil para nosotros robar en este banco. Y sí, porque están cambiando los procederes. Sí, la vida, no hay código ya. Antes la víctima de un asalto ya venía con las manos de arriba. ¿Quién? Uno no le había dicho nada y ya estaba con las manos de arriba. Ahora no. Ahora son todos peores. Se hacen acompañar por 25. Hay muchos que... Son pobres. Es decir, maniobras elusivas. Hay muchos que se anticipan al ladrón haciéndose asaltar por el amigo, con un revólver de mentira. Sí, sí, claro. Entonces, agarra el tipo que dice así, el amigo se va y entre huellas no hay con nada. Claro. Entre los chorros no se asaltan. ¿El ladrón qué va a decir? ¿Le voy a robar a él? ¿Se asaltan entre chorros? Mire, yo creo que entre chorros, ya que usted mencionó el tema, lo mejor para sacar plata al banco es ir con un chorro. No, no, pero contésteme lo que yo le pregunte. ¿Soy a los que se asaltan entre chorros? Si no se conocen. Ah, bueno, porque si no, una cosa muy peor sería... No, señor. A vos te dices, arriba la mano me va a meter a la guita. Pará, soy chorro. Eso me dicen todos. Para mí ahí se anula, ya no hay asalto ahí. Porque viene la frase, estamos laburando, loco. Claro. Venga, cambia conmigo si querés, pero no me choríes a mí. Sí, pero entre chorros también está el código de compartir. Entre gitanos así, espera. Usted tiene que compartir el... Entre gitanos no nos vamos a pisar la manguera. ¿Era así? Sí. Bueno, así que si usted... Usted chorro, discúlpeme, porque estamos hablando aquí... Un momento, quiero hablar con mi compañero. Sí, sí, yo primero que maleducada. No le digamos. No le digamos. No le digamos, por supuesto. Podría llegar a denunciarnos esta persona. Pero lo único que te pido, que no se note, en tu forma de proceder, que no se note... No, señor, no somos chorros. Esta máscara y esta cachiposa... No, señor. Bueno, es porque estoy invitado a un baile de disfraz, ¿no es cierto? No vaya a pensar que este dinero que tenemos aquí... No, sí, la saca de... ...proviene de un robo. Pero usted tiene mucho dinero encima, ¿no tiene miedo que lo asalten? Eh, no, porque somos... No, pero te dije que no dijera. No, porque no tengo miedo. No conocemos el significado de la palabra alepori. ¿Sabes qué? Nos gusta andar por la vida así. Preferimos ser inocentes a ser malpensados. Sí, señor. Eso, tiene razón lo que dijo el señor, que no entendí bien, pero tiene razón. Preferirle ser inocente a malpensado. ¿Y cómo es ser inocente? Primero, ¿cómo es ser en plural? Porque los dos son a la par. ¿Somos amigos? Sí, nosotros por eso somos amigos. Ah, son amigos. Sí, sí, porque coincidimos en muchos pensamientos. Ajá. Que todas las tardes nos paramos en una esquina, incluso a la noche tarde. Sí, sí, sí. Nos paramos en una esquina a pensar. Es verdad. A pensar si podremos saltar a algún... Por favor, no. Ah, ¿cómo, cómo? Disculpá, disculpá. Disculpen, ustedes son del barrio. Somos del barrio La Mondiola, sí, señor. De acá del barrio, no. Estamos merodeando. Sí. Porque acá todas las noches le digo a mi compañero, vamos a merodear un poco. Cuidá las palabras. Hay palabras que... Usted tiene ojos muy escrutadores, dice, podríamos escrutar un poco. Y merodeamos, escrutamos. No digá merodear porque suena ladrón. Paseamos, paseamos. Paseamos, paseamos. Paseamos, paseamos. Paseamos por el barrio. Aquí estamos muy preocupados en el barrio. Este es un barrio de gente de mano dura. Y acá hubo... ¿Y acá hubo qué? Hubo una ola de asaltos. Ah, sí. Y andamos buscando los manizadores. Una ola de asaltos es una metáfora absolutamente impertinente. Es raro, ¿no? Es raro. Una ola de asaltos podría ser en Mar del Plata. Sí. A mí me asaltaron una vez. Vio que hay mucha gente en la Bristol. Sí. En la Bristol, en la segunda ola. Yo me paro siempre en la segunda ola. Y ya me la tengo atarreada. Entonces cuando viene, la acompaño de acá. Y un día el tipo saca un revólver y me dice, dame toda la guita. Pero la ola se va después. Le digo, no tengo plata, le digo. Claro, si está con la malla metida en el agua. Claro, le digo, voy a traer plata, no importa. Le dice, tenés que traer. Porque si no te bajamos. Y dice, pero yo ahí, un cómplice. Y entonces le dice, dame plata si no te matamos. ¿Pero qué? Ahí en el medio del mar. Sí, en el medio del mar me acompañaron. Te acompañamos hasta la carpa. ¿Y qué salió? Acompañado en malla con un hombre con un revólver. Sí, sí. Y todos, somos amigos, decían todos, qué sé yo. Me dejé hasta la carpa y le di 12 pesos. Y se fue el tipo. ¿Cómo somos amigos? Usted venía, le estaba apuntando, ¿no le venían la pistola? Yo como en la playa. Qué cosa más rara. Es verdad que en la playa está todo el mundo distraído. Los nenes creen, están jugando la paleta. No, mirá, mirá, dice, un ladrón con una pistola. No, nene, es un señor, ya que... Bueno, pero no traten de distraer la atención aquí. Acá ustedes son desconocidos. Bueno, un momento que estoy leyendo acá este informe. Sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo vinimos a dar acá? Nosotros somos chorros, pero seguí leyendo el informe porque no tiene la manzana rodeada, dale. Dice, ah, lo que hay que hacer para que no lo roben en el banco. Sí. Permanezcan atentos a todo y a todos. Sí. De golpe se la vuelta y lo mira el tipo. Y a la vieja. Hay un cajero, saca un sello. Y grita incluso, estoy atento a todo y a todos. Indique a su acompañante que mientras usted cobra el dinero, mire a los ojos a todas las personas que lo rodean. Pero, ¿cómo va? Pero de forma sucesiva, de lo contrario, se va a poner revisco el tipo. Tengo que ir a cobrar. A vos en cuello dice, oh, acompañante, mira a los ojos a todas las personas que nos rodean. ¿Por qué lo rodean? Claro. Además, en el momento de cobrar es muy difícil que usted lo rodee. Pero aparte estamos en el Banco Central, en la sede central del Banco de Microcentro, hay por lo menos 2.000 personas, ¿cómo hacemos para mí? Sí, sí, hay que mirar a los ojos a todos. Si no, dice, bueno, guarde el dinero contra el cuerpo. Ah, yo lo guardo siempre. Siempre tengo un calzoncillo con bolsillo secreto del lado de adentro. ¿De adentro del calzoncillo? Sí, adentro, de adentro. No, está bien, porque del lado de afuera podría ser. Podría ser, que enseguida te lo ve. Sí, sí, sí. Porque los zorros, a ver, dice, muéstrame el calzoncillo, a ver si tiene bolsillo. Tú lo muestras. Ah, no, no tiene bolsillo porque hay mucho, dice. O incluso un carterista por ahí mete la mano por el pantalón. Sí, 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 claro. Está en el bolsillo externo. Está en el bolsillo de afuera, en cambio, si está adentro, es más difícil, ¿no? Porque yo le conté a usted lo que me pasó en una heladería, con ese bolsillo interno. Fui con una novia, ¿se acuerda? No pude. La amada mía, te invitaré a tomar un helado, ayude mis ojos, no sé qué. Sí, que usted guardaba el dinero para que no se lo roben ahí adentro. Entrabo, oh, heladero, sírvale acá a mi amada un helado de 1.50. Bueno, acá me ve que... Dígame uno de 4 pesos. La verdad que un desastre. Porque ella después lo desperdicia. Y llegó la hora de pagar. Bueno, llegó la hora de pagar. 5.50, señor. En otro momento, el dinero estaba adentro. Y le digo a mi amada, amada mía, devolvéle el helado al señor, porque no puedo pagar. No, momentito, usted me lo paga. Ya lo devolvimos. Además ya se lo había comido. Bueno, me tuve que sacar la plata de los calzoncillos. Saqué los pantalones, me quedé... Imagina la mirada de la gente, de los clientes al principio. Parece mentira, lo que tardan en pagar, apúrese, señor. Ah, eso le decían. No, le digo que tengo el dinero de los calzoncillos, no me importa, señor. Y además estaba cosido el gozillo del lado de adentro. Pero cómo lo vas a coser. Ah, sí, que si le tuve que pedirle al tipo un cuchillo, era un cuchillo. Pero no tenía previsto sacar el dinero en algún momento. No, me confundí. Yo con el afán de que no me lo roben, lo puse fuera de alcance de todos, incluso del mío. Bueno, ahí le hice un tajo al calzoncillo que todavía no lo surcí. Y saqué el dinero... Ahora me imagino la impresión, porque la gente no sabía que iba a sacar. Si hubiera sacado un revólver o qué. No, con los pantalones caídos, no me lo había sacado. ¿Para qué me lo había sacado? Los lienzos por el piso. Igual es lo mismo, le digo, la imagen es... Es igual, es peor incluso. Si hubiera sacado los pantalones. Si hubiera sacado los pantalones, los hubieras colgado. Dice, ¿qué puede pensar esta gente? Eso es un ordinario, dice. Es claro. En cambio no, los pantalones pialándome. Con un cuchillo ahí trabajando los calzones, hasta que saqué... Siete pesos. Bueno, pero siendo tan cuidadoso, nunca lo deben haber asaltado. Sí, muchas veces me he asaltado. Porque con tantas medidas... Porque en mi... Pero es muy delator además, porque él lleva todo el dinero, con cambio, en esos bolsillos del calzoncillo, inclusive los vueltos en monedas. ¿Cómo? ¿Acordás que vos llevas las monedas también en los bolsillos? Adentro al calzoncillo lleva la moneda. Sí, sí. A veces se hace un poco pesada. Es muy delator, ¿viste? Pero si no hay dos talles más grandes. No, pero mi barrio está lleno de ladrones. Usted sabe que... Primero es un lugar muy oscuro, ¿no? Hay muchos. Sí, sí, sí. Incluso se empujan para asaltarte. No, yo lo vi primero. No, 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 salí acá, correte. Incluso hay el que te asalta primero y después te asalta otro. Te asalta por si te quedó algo. Es una especie de asalto de segundo orden. Te asfana lo que no te asfana el primero. Y el primero ya va... Y porque podía estar apurado. Porque podía estar apurado por rajar. Y bueno, qué barbaridad que un momento, qué barbaridad nada. Arriba las manos otra vez. Dame lo que te... No, no me dejo nada. Algo siempre queda. Y se llevan un panuelo, veinteguita, un boleto de tren, cosas así. No importa, todo puede servir. Todo puede servir, dice el tipo. ¿Eh? Y siempre, pero... Bueno, un barrio de malandras me vive usted, discúlpeme. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Yo se lo dije. ¿Y usted? No, ella ve cuál es el problema. Yo también vivo en el barrio. La oscuridad. La oscuridad, sí. La oscuridad es el problema. Pero no, porque el ladrón ya está acostumbrado a la oscuridad. Y te espera, acechando, porque... Porque el colectivo son veintiséis cuadras para adentro. Yo también, la verdad que viví al lado. Y es muy difícil, ¿eh? Yo a veces paso cinco o seis veces por el arte de mi casa. Y no la reconozco. O sea, lo oscuro... No, es una boca de locos. Yo por ahí la tanteo, qué sé yo. Hasta que me compré una linterna, por suerte, sí. Pero me la afanaron enseguida. Sí, porque era re botón. Venía con la linterna. Y claro, venía con la linterna y todos los chorros van a llegar a la linterna. No, pero sí. Es muy, es muy riesgoso todo ese barrio, sí. Aparte, ya veo que se tarda. Él va tanteando las ruedas, los portones. No, hay un tipo que está siempre parado al lado de casa. No, es que tal, le digo, ¿cómo? Y las casas nos buscan, le digo, cuando amanece, nos buscan tener rasgos diferenciadores una de otra, poner... Sí, sí, una campanita, algo que suene. Por suerte, cerca, en la esquina de mi casa vive un perro, hay un perro, que me muerde siempre, que pasa. Entonces yo ya sé, donde me mordió el perro son treinta metros más. Lo que iba a decir, el perro al no ver tampoco, es tan desconfiado. Nosotros lo saludamos todos los días. Sí, lo saludamos, el perro... De día fantástico. Ahora, me han dicho que el perro reconoce por el gelor, más que por... Claro, por el olfato. Y bueno, pero este perro... Pero usted no tiene olor a nada. No, ya que pasa en el barrio también hay mal olor. A ver, entonces el perro... Ah, que hay un arroyo ahí que cruzó. Hay un arroyo... De la fábrica. El arroyo Atkinson. Y todo huele a Atkinson. Que todo huele... Huele tan fuerte que todos los olores se van. Claro. Tapa todos los olores, eso le quise decir. Se ve que huele a... Y el perro, que el perro, imagínese, el perro confía más en su olfato que en su vista. Claro que sí. Y sin embargo en este barrio no, no. Yo conozco el perro. Uno le pone un bife de chorizo y no sabe... No sabe. Hasta que no lo mira bien, no se da cuenta que es carne. Veo que el perro lo ole a usted siempre. Por supuesto. ¿Nunca lo olió un perro? Sí, después lo lame quizá también. Lo ole y lo leen. Y después le chumbas y... Sí. ¿Qué es lo que huele a un perro? A mí me parece que huele el olor de la transpiración. E incluso, por su composición química, el perro, está en condiciones de deducir el estado emocional de la persona olvida. Huele el miedo. Huele el miedo. Y dice, chuy, ¿qué olor a miedo que hay acá? Porque huele a emociones, las emociones humanas. El perro huele y ya procesa él el componente químico de ese olor. Y dice, acá hay adrenalina, qué sé yo, esto y el otro. Y... Y eso... O sea, lo hace un concriso enorme. Este es el gran temor que tiene esta persona. Lo traduce así y en emociones, ¿no? Si usted se muestra amigable, pero no falsamente amigable. Porque todo se la huele. El perro también la falsía, la huele. Sí, sí, sí. Este tiene olor a falsa amistad. Y él me dice, ah, qué linda. En un momento, el perro te mira como diciendo, no crea que no percibo el olor de sus malas intenciones. Y si usted huele a otro animal, si por ejemplo huele a gato, el perro huele el gato que ha pasado por su ropa. El gato que hay en usted, el gato que todos llevamos de ahí. Así es. Incluso el perro hace un mínimo chequeo acerca del género, si masculino o femenino. Sí, sí. Muy al pasar. Masculino. Sí, 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 sí. Como un detalle, ¿no? Femenino. El perro no es sexista, en ese sentido. Hay bancos en Estados Unidos, donde ya ni la firma ni la huella digital. El olor... El olor, viene un olor, ¿quién? Vos vas a sacar, aquí está el banco, viene un cajero, y dice, a ver, dice, lo vamos a oler. González. ¿Qué tiene registrado? ¿Viene un pinchero? ¿Cómo se llama usted, culano? Muy bien, sacan ahí, y el tipo, tienen un oledor. Un tipo... ¿Cómo puede ser? Es uno de los principales empleados. ¿Viene de cliente? Tiene un olfa que es este... Entonces, huele primero la ficha, y después, te huele a vos, y dice, está bien, ya está. Es López. Páguenle, páguenle. Es López, efectivamente. Qué olor a López, ¿eh? Y si te conoce, ya no va a la ficha. Ya está, ya está, López. Y no se le mezclan los clientes, los olores, no. Algunos te falsifican el olor. Así como antes te falsificaban la firma. Y claro. Hay tipos que te falsifican... Hay ladrones que están ahí, son perfumistas, y están... Te huelen, viste, primero te huelen. Y ya te registran. O incluso te afanan una camiseta. Claro. Y después con la camiseta, empiezan a preparar... Hasta cuando lo consiguen, se ponen... O se friegan. O se friegan con todo ese... Y entran, soy López, dice. ¿Y no hay un detector de olores previo a todo eso? No, señor, no. Tenemos solamente el Olfa. Estamos preparando máquinas para que el día de mañana ya directamente a usted lo huela una máquina. Ah, escúcheme, no es más fácil el documento, presentar el documento que tiene la voz en la huella. Ya no hemos gastado millones de dólares en esta gilada y me parece que era mejor antes. El otro día fui a pagar, no me acuerdo qué, en una farmacia. Oye, el tipo... Oye, pues yo... De adelante había comprado, qué sé yo, una caja de chicle. Oye, que en la farmacia venden... Es todo menos medicamento. Entonces el tipo sacó un chicle, el puyo, no andaba. Trajo otro chicle, tampoco andaba. En la máquina ese del escuario, claro. No, qué sé yo, unos líos. Y yo dije, me dijeron que antes las computadoras era un lío bárbaro cobrarle a la gente. Sí, algunas cosas se han hecho más complejas. Pero esto del olor... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesó esto. ¿Usted se puede... ¿Podría relacionarse a través del olor? ¿Cómo? ¿Los peros se relacionan por el olor? Claro. Y los seres humanos también podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo y reconocer a nuestro ser amado entre miles. Sí, sí. Solamente olfateando. Solamente olfateando. Me huele que eres el amor de mi vida. Sí, sí. Olfateame, qué lindas amas, ¿eh? Sí, sí. A luces apagadas incluso. Una prueba. Claro, pues no es. El boliño que iba yo, el lugar ese que se llamaba Eligiéndose Otro Precio. ¿A qué lugar? No se veía nada. No se veía nada. Y si nos correde... Alguno así nos reconocíamos por el olor. Me digo, bueno, yo la del otro día. Sí, señor. Bueno, yo el de la otra noche, ¿no? Sí. Sí, va a ser. Ahí es donde yo ya le expliqué. Guarda que ahí viene Patovica. Sí. Me parece. Ahí olor a Patovica. Donde la gente recién se examinaba a la salida. Adentro todo oscuro. No podías mirar ni prender nada. Porque era de baile. La verdad que lindo para... Regalabas una sombra y bailabas. Nada que... A ver si me gusta. No, no, flaco, no. Se bailaba a oscuras. Se bailaba a oscuras. Se elegía a oscuras. Decidía irse con alguien a oscuras. Qué lindo. Estar a oscuras y... Ay, ¿a quién me estaré llevando? Pero la salida llega a la verdad. A la salida no. En la esquina. Porque habían... Mantenían la oscuridad. La oscuridad también. Porque si no, ni seguida volvían para adentro. No, en la esquina. Cuando ya volvían no te dejaban entrar. Y en la esquina había un farol. El famoso parol del desengaño. Que lo van todos ahí. ¡Qué gusto! ¿Te acuerdas que yo le conté los gritos de desengaño? Que se quejaban los vecinos. El tipo salía a las 4 de la mañana y todo. ¡Uh! ¡Shh! ¡Joder, sí! ¡Gritaba la oscura! ¡Por andar a oscuras! Bueno, muy bien. Bueno, y... No sé de qué estábamos hablando. Estamos hablando de los ladrones. Ah, de la seguridad de los ladrones. Y de cómo la tecnología hoy adelanta, que es una barbaridad. Y del olor, señor. Porque discúlpenme, esto me huele... Usted huele a chorro. Ah, me hizo asustar. Me hizo... La sacó barata. Y dice, creo que sí. ¿Sabe qué pasa? Que yo recién estuve tentado de robar. Entonces, ese componente químico... Claro. ...me traspasó al sudor. Después me arrepentí. Y quedó, sin embargo, ahí. Vio que el sudor... Usted no puede transpirar para adentro. Ahora, como ese aroma de... ...ese aroma, ese deseo de robar transitó este ambiente... ¿Por qué no me dan toda la guita? Vamos, vamos, vamos. Ponelo ahí arriba de la mesa. Listo. Un momento. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero qué? Este hombre. Estoy notando un cambio en el tono de vos. Sí. Sí, en el olor, en todo. Dale. Eh, confiás. Debo entender... Ponelo en el tono ahí. Debo entender que usted, que se mostraba tan amistoso... ...y tan deseoso de analizar la realidad... ...era en realidad... ¿Es un chorro? Soy el chorro, el de la salidera de los bancos. Usted tiene una doble cara. Porque no es el mismo hombre amable que estaba recién. ¿Qué fue aquel hombre amable? E ínfimo. Ahora se transformó en un ser malvado. El hombre amable era un cómplice mío. Mientras ustedes debatían acerca del olor... ¿Usted no será como el doctor Heckel y Mr. Ide? No sé, me quedé tres, me dame toda la plata. Dale. Eh, qué falta de respeto ahora. Escúchame. A ver, un segundito... Vamos a hablar con mi compañero. Siento el olor del engaño, eh. No te preocupes. Tengo casi toda la plata... ...cocida en el bolsillo del calzoncillo. ¡No traje dinero, señor! Bueno, no importa. Sacate todo. Dame los calzoncillos. Dale. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Sonamos. ¡Y sí! ¡Uy! Pero esto me huele... Sí, a chorro parece. Ahora en punto. Me huele a noticias. Y esto me huele a pausa.